Ya Ya Let's party like no mañana Como si no hay mañana Party like no mañana Como si no hay mañana Let's live like no mañana Como si no hay mañana Do it like no mañana We party like this No mañana Rumba 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 No mañana 942, ella se lo ve bien pico El party es de patilla, de hooky, de perico Bomboro, bombón, soy el que trafico Ando en el highway a 200 y pico Estoy desacatado, no le pare a la cuarentena Llama a las mujeres, lo tengo como una antena No le pare burla, yo tengo de la buena Cuando se ponga happy me la como de cena Let's party like running out of tiempo 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 Tiempo